¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe del Oculto. Mi gente, les quería hacer este videíto pequeño para que vayan a ver este ritual completito el día de mañana en mi canal de YouTube Príncipe del Oculto. Ya que me han pedido muchísimo que les hiciera rituales con la Santísima Muerte, para amarrar a tu pareja, para que deje de andar en la calle, que te haga caso. Que no esté discutiendo, que esta persona te haga caso en todo lo que tú le estés diciendo. Que deje las amistades, que deje los vicios, que deje de andar con amistades saliendo todos los fines de semana y que a ti no te hace caso en tu relación. Pues entonces este ritual te va a ayudar muchísimo. Este ritual se realiza con la Santísima Muerte. Así es que espéralo el día de mañana en mi canal de YouTube Príncipe del Oculto y no dejes de suscribirte, compartir, darle like, prender la campanita. Recuérdate que no contesto llamadas ni videollamadas ni mensajes normales. Solamente Whatsapp mi gente. Así es que les voy a pedir de todo corazón que vayan y se suscriban y prendan la campanita. Para que les lleguen todas las notificaciones y así vean los rituales inmediatamente en cuanto los subo aquí al canal para todos ustedes. Y mi gente recuerden que todos los rituales que yo hago son informativos. Ustedes deciden si lo hacen o no lo hacen. Mi gente aquí se los dejo. Esperen el día de mañana. Va a ser muchísimo, muy fuerte, muy poderoso. Así es que espéralo. Los veo en otro video.